Hola familia como están ustedes? Chalón chalón les habla Rick Ortega y quiero compartir con ustedes estos próximos minutos en la cual quiero hablar un poquito sobre la importancia del Ichabá, el día de reposo. Muchos amigos nuestros y por qué no muchos de nosotros que en un momento fuimos cristianos, fuimos evangélicos, creímos en un momento que el día de reposo, el día que establece el Señor era el domingo. Muchos de nosotros hemos pasado un momento de confrontación donde hemos visto la verdad y en la que hemos comprobado que el día del reposo no es más que el sábado. De hecho el Señor lo establece pero no solamente para su pueblo de Israel como muchos erróneamente aún piensan que el Chabá, el día de reposo que es el sábado, solamente está ahí para el pueblo de Israel, para los judíos. Pero en ningún momento el Señor establece ni dijo que este día de reposo, el sábado, era para los judíos. De hecho podemos encontrar en fíjense en Isaías, en Isaías 56, 6 dice el Señor y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar al el nombre del Señor y adorarlo a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto. Los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aquí claramente el Señor está estableciendo que el día del reposo, el día que conmemoramos que es el día de nuestro Señor del Eterno no solamente para los judíos sino también para los extranjeros, los extranjeros que viven en Israel y los extranjeros que están fuera de Israel. ¿Quiénes son los extranjeros? Bueno, los no judíos también. El Señor les pide que guarde este día especial, el día del Señor. Y es por eso que quiero compartir con ustedes este video que tenemos acá, pincha el enlace que aparece abajo acá en Shalom Productions, donde quiero compartir con ustedes este debate sumamente importante que hace un pastor muy respetado en lo que a cuestiones hebreas y de Israel se refiere porque realmente nos entrega una cantidad de enseñanzas sumamente edificantes. Su nombre es Jim Stanley y en este video está en un debate con Chris Rosberg. El video está ya enganchado acá en Shalom Productions, así que te invito a que lo compartas no solamente con nosotros que ya estamos en los caminos de Israel en raíces hebreas, seas judío o si no te consideras judío o simplemente seguidor de las raíces hebreas o simplemente un estudioso como todos nosotros de la Toral Manual de Vida. Te invito a que veas este video y lo compartas no solamente con tus amigos judíos, sino también con tus amigos que todavía que han estado buscando el Señor pero todavía no han encontrado esa verdadera identidad que tenemos todos nosotros como israelitas, hijos de Israel. Cualquier amigo cristiano, evangélico que quiere que ama al Señor pero que todavía no conoce aún los fundamentos de Israel y la importancia de seguir la Torá y sobre todo el día de reposo para que ellos puedan entender de una vez y por todas que el día de reposo no es el domingo, es el sábado. ¿Quién lo intruyó? ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién lo puso como un mandato? ¿Fue Jesucristo? No. ¿Fue Yeshúa? Tampoco. ¿Quién fue? ¿Constantino? Constantino el Grande, el gran emperador de Roma simplemente cambió del sábado al domingo pero realmente el día de reposo, el verdadero, el sábado. ¿Quién lo intruyó? ¿Quién lo puso ahí? Simplemente fue el Señor, el Eterno. Quiero que compartas el video, el enlace que aparece aquí abajo de mí. Espero que tengan un buen día, que hayan tenido una semana victoriosa y era de triunfos y que tengan un precioso Chabachaló.